Aquí en Rabat, la primera reunión de alto nivel en ocho años. La reunión de alto nivel es una reunión entre dos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por el jefe de gobierno de Marruecos. Esta va a ser la reunión de alto nivel que va a arrojar un mayor número de acuerdos. Está previsto que mañana se firmen por ambas partes más de 20 acuerdos y a la que ha acudido un mayor número de ministros, tanto por parte de España como por parte de Marruecos, que incluso va a tener más ministros al otro lado de la mesa de los que hemos venido desde España. Y el objetivo es un objetivo triple, mantener un diálogo político reforzado, sobre bases mucho más sólidas, transparentes, de comunicación permanente, de respeto mutuo, de beneficio mutuo. Avanzar también en nuestro partenariado económico, precisamente en un año en el que hemos conocido las cifras con las que hemos cerrado el pasado y que han sido cifras récord, tanto en exportaciones como en comercio global. Y también vamos a hacer un avance muy importante en el terreno cultural y educativo, en el cual se va a impulsar la educación en español, en lengua española y con un colegio español aquí en Marruecos. Y eso ha unido, por supuesto, a las extraordinarias cifras de lucha contra la inmigración irregular que todos ustedes conocen y que me he referido ya a mi llegada. Ministro, ¿estaba previsto algún encuentro con el rey Mohamed VI o esa llamada de teléfono se había pactado previamente? La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista. Lo que demuestra esa llamada de teléfono previa a la reunión de alto nivel, que insisto, es una reunión entre dos gobiernos encabezados por el presidente del gobierno y por el jefe de gobierno marroquí. En la reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos. Es entre dos gobiernos con sus jefes de gobierno. Lo que sí es nuevo es esa implicación previa y personal del rey de Marruecos en la relación entre España y Marruecos que la aboca para sí, por decirlo de alguna forma, y también que ese contacto haya sido previo deseando ambos y estando seguros ambos, rey de Marruecos y presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que la reunión de alto nivel va a ser un éxito.